Las propuestas deportivas de la fórmula Edgardo Novik y Alejandro Ruibal para las selecciones de Peñarol. Carboneros, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a estar analizando la propuesta deportiva de la fórmula Edgardo Novik y Alejandro Ruibal para las selecciones de Peñarol. Recordemos que también son apoyados por el grupo peñarolense, presidido por Marco Sacle, quien anteriormente había estado con Guillermo Varela. Así que en este video vamos a estar hablando de eso. Las propuestas deportivas de la fórmula Edgardo Novik y Alejandro Ruibal. Vamos a estar hablando de ellas. Vamos a hablar de lo que Novik habló en esta entrevista que dio a punto penal, en la cual tocó los temas del área deportiva de Peñarol, tocó temas formativos en Peñarol. También habló algo sobre los nombres del director deportivo y el entrenador de Peñarol. Dijo, el procedimiento, mediante qué se van a elegir, va a haber un grupo asesor que ahora vamos a estar hablando. No sé si recuerdan, en la pandemia se hablaba mucho del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. Vamos a estar hablando de eso. La idea de Novik es crear un grupo asesor científico honorario, en el cual esté integrado por exfutbolistas y exentrenadores, y también obviamente personas del fútbol, con experiencias, con credenciales, porque eso es algo, un punto fundamental. Acá no se trata de elegir con el dedo quién es el que tiene que formar parte de este grupo asesor, sino que tiene que ser gente capacitada, gente que esté ahí por los logros que haya hecho como director deportivo, como ojeador, como entrenador. No porque haya ganado cosas con el club, porque sea un tipo querido por la hinchada, porque... No. Esa gente, obviamente, hay que tenerla cerca. Pero, si la vas a poner en un puesto como eso, tiene que estar capacitada. Tiene que saber elegir, tiene que tener buen ojo. Obviamente, mediante un departamento de scouting, análisis de datos, todo ese tipo de cosas que yo creo que todos, todos los que se van a tener a la presidencia de Peñarol, lo tienen que tener claro. Los datos, los análisis, el scouting, tiene que ir acompañado del ojo humano, de gente capacitada, capacitada para poder elegir futbolistas, entrenadores. Es una cosa que en el club tiene que cambiar. Es una cosa que Peñarol tiene que profesionalizar. El tema de elegir futbolistas, el tema de poder contratar a buenos entrenadores que potencien a juveniles y que potencien a jugadores que vos traes del exterior o por los cuales apostas un dinero importante. Jugadores que no solo vengan de formativas, sino que tengas la capacidad de elegir desde el exterior y que los puedas potenciar aún más, que no los conozca nadie, tal vez. Pero que vengan a Peñarol, que rindan deportivamente y que obviamente busques el negocio a futuro con ese futbolista. Son posibilidades que muchos equipos hoy lo hacen, que hay equipos no solo en Europa, sino en América, en Sudamérica. Por decir un ejemplo ahora que se me viene a la cabeza, Defensa y Justicia, Defensa y Justicia hace mucho eso. Y creo que algún que otro rédito le ha dado. Después obviamente podrán decir, no es lo mismo ponerse la camiseta de Peñarol, Defensa y Justicia. Sí, ¿saben qué pasa? Que con esa frase, con ese dicho, Peñarol tampoco ha logrado contratar jugadores acorde a lo que necesita. Es un equipo, hoy Peñarol, que no tiene muchos recursos y que tiene que aprender a esos recursos, optimizarlos al 100% para poder traer lo mejor en el momento adecuado y eso que trajiste, que tal vez al principio no era un gran nombre, poder potenciarlo y poder ganar cosas deportivamente que el jugador te rinda y en futuro hacer un negocio. El grupo asesor científico honorario. Yo lo único que espero, sinceramente, es que ese grupo asesor esté incluido por gente capacitada, que tenga credenciales, que demuestre, mediante currículum, mediante experiencia, mediante un montón de cosas, que es la capacitada para ocupar un puesto en el club más importante que tiene este país. Bien, entonces, que no se elija gente a dedo, que no se elija, no, porque este jugó en Peñarol, este querido, no. Que se elija gente capacitada para poder llevar a cabo esa tarea, para poder llevar a cabo la tarea de elegir entrenadores, o que sea, si querés que sea a modo de consulta, como yo creo que lo va a hacer el grupo asesor, bueno, que asesores con los mejores, que vos les pidas consejos y les pidas consultas, y les pidas consejos en momentos en los que hay que tomar ciertas decisiones, o por dónde inclinar la balanza a los deportivos, por dónde ir en los deportivos, bueno, que esa gente sea capacitada, con credenciales, que hayan demostrado en otro lado, por qué lo tenés que elegir y no al otro. Quiero cosas así, de verdad, se tiene que terminar esto de elijo a este porque jugó en Peñarol, porque, no, no funciona, no funciona. A veces te puede salir que vos elegís a uno y que de casualidad, anduvo bien, estudió para ser director deportivo, y bueno, anduvo bien, justo era casualidad que anduvo bien, es querido por la hinchada, le salió campeón con Peñarol, pero no siempre es lo que pasa, y en Peñarol eso no le ha dado resultado. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que terminar en el club. Otro punto que tocó Novik en esta entrevista, es el tema de formativas, que los padres elijan más llevar a sus hijos a Peñarol. Yo recuerdo, cuando yo hacía formativas, era algo que claramente no pasaba muy seguido, en la cual los padres no siempre preferían llevar a sus hijos a Peñarol, por un tema de, no tenía la infraestructura necesaria de juveniles, no le daba oportunidades a sus jugadores cuando llegaban a primera división, no tenía un objetivo ambicioso en formativas, no era un equipo que formaba bien, porque lamentablemente Peñarol antes no era un equipo que formaba bien, hasta que todo eso cambió, de la mano de Rodolfo Catino, quien hizo un impecable labor en formativas, obviamente hay que reconocerlo, a todo el que haya hecho algo grande por Peñarol hay que reconocerlo, y Catino hizo algo grande por Peñarol, porque esas formativas hoy le dan de comer al club, esas formativas han hecho que Peñarol venda y venda y venda a cara de perro, porque es lo que ha pasado, todos estos millones por los cuales se ha podido hacer la ciudad deportiva, y un montón de cosas más, son de ventas de jugadores formados, mediante una estructura que se cambió radicalmente, hace años, por Rodolfo Catino y compañía. Ahora, la realidad es que tiene parte de razón lo que dicen hoy, hoy si bien ha cambiado eso de que los padres no eligen tanto llevar a sus hijos a Peñarol, para lo que es la población de Uruguay, para los peñarolenses que tiene Peñarol en Uruguay, para la cantidad de gurises hinchas de Peñarol que hay en Uruguay, y la cantidad de padres hinchas de Peñarol que quieren que sus hijos jueguen Peñarol, pero a la larga, si no forma bien, prefieren llevarlo a otros clubes, ese número puede aumentar abismalmente, abismalmente. Nosotros tenemos que mostrarles a esas familias, a esos jugadores, a esos pibes, por qué tienen que elegir Peñarol y no tienen que elegir ir a otras formativas. Obviamente, este cambio que hizo Rulo en la ciudad deportiva, con la casita de juveniles, preciosa, con una ciudad deportiva con varias canchas, con comodidades, para que los chiquilines no solo se enfoquen en el fútbol, sino que también pueden estudiar, eso obviamente ayuda un montón. Pero se puede seguir, y se debe seguir mejorando esto, para que las familias elijan llevar a sus hijos, a las formativas de Peñarol, y Peñarol cada vez traiga y traiga y traiga más gurises, y forme y forme más gurises, porque, como digo, para la cantidad de peñarolenses que hay en este país, en donde Peñarol es el club más importante, se puede aumentar ese número, pero en cifras muy elevadas. Novi también habló, junto con Rival, de la parte del entrenador, y de la parte del director deportivo. Y yo acá hay algo que quiero aplaudir, hay algo que quiero decir, que me parece correcto. Es no dar nombres, y no basar la política en un nombre, en un técnico, en un director deportivo, en vamos a traer a tal y tal jugador. Me parece notable, notable. La gente no tiene que elegir técnico, no tiene que elegir director deportivo, no va a votar porque se trajo a Diego Aguirre, no va a votar porque se eligió, no sé, al Memo López. Se entiende que vayan a votar propuestas, las propuestas que los convenza. Después se podrán equivocar o no, es parte de esto, pero que vayan a votar propuestas que convenza. Y yo creo que eso tiene que cambiar, y que todos los candidatos lo tendrían que hacer. No exigir, no poner nombres como carátula de campaña, que se elija según la propuesta, según lo que ya hizo en el club, le vamos a dar el voto de confianza por tal y tal cosa, o sea, me gusta por dónde va a llegar la formativa, me gusta por dónde va a llegar la parte deportiva, me gusta cuál va a ser el método para elegirla, a los profesionales, a los entrenadores, preparadores físicos, etc. Eso es lo que tiene que votar el hincha de Peñarol, el socio de Peñarol. Ese tipo de cosas. Entonces, bienvenido sea este formato en el cual no se da nombres ni de director deportivo, ni de jugadores, ni de entrenadores previo a las selecciones.